Ciudadanos consultados por este medio indicaron que la policía no está contrarrestando la delincuencia que impera en el municipio, aunque otros consideran que la institución del orden está cumpliendo con su deber. Bueno, yo no te puedo decir nada porque si la policía aprieta es mala y si no aprieta es mala. Y los atracadores siguen igual. Es la misma cosa, si los policías los aprietan y matan, ahí están arriba de la policía. Entonces la policía ganando unos chelitos no se van a tener un problema encima. ¿Sabes eso? Con lo que ganan ellos. Si soy yo con lo que gano, no le vuelvo un balazo a uno para tener un problema. Bueno, ella realiza su trabajo en parte, sí, en parte no. ¿Por qué? Porque deberían de realizar más organizadamente el trabajo que ellos hacen, pero realmente ellos hacen su labor. Bueno, la policía ahora mismo no está haciendo ningún trabajo porque la policía lo que anda es paseando en la calle y los delincuentes andan sueltos, toitos. No, no están haciendo nada bien su trabajo porque en las horas que ellos deberían reforzar más lo que es la seguridad de la ciudadanía, ellos no aparecen por parte. Porque yo salgo de madrugada de mi trabajo y ando asustado en la calle porque no veo un policía en parte y ando ya, imagínate, que creo que voy a tener que terminar de amanecer allá en el trabajo. ¿Por qué? Porque esto está que es terrible donde quiera, delincuentes y ningún policía en la calle. Bueno, lo que yo puedo opinar sobre ese caso es que la policía también forman parte de la banda marina que hay. Forman parte. Sí, sí. Y es claro, no están haciendo un trabajo eficiente. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Porque está eliminando con los malhechores. Te oye. Y eso es lo que necesitamos aquí en este pueblo. NTN y Dalmis Arias.